Hola a todos y bienvenidos a un nuevo video y antes de empezar quiero decirles que si no dejan su like en este momento Los anotare en la Death Note Que no va a servir de nada porque eso no sirve, no existen las Death Notes Como ya vieron en el titulo y en la miniatura vamos a resolver algo que paso, una historia bastante chistosa que me paso el otro dia Y vamos a descubrir de quien es este tatuaje Muchos dicen que es mio y que yo me tatue mi propio nombre, puede ser porque incluso yo una vez lo dije que yo lo queria hacer No lo quiero hacer en un lugar que se vea tanto pero lo quiero hacer Yo no me tatue y si yo no me tatue esto que fan ustedes podran decir entonces algún suscriptor lo pudo hacer Que suscriptor tan fiel puede llegar a ponerse tu nombre tatuado en su hermosa y prietes piel Y no se es algo bonito se sintio bonito cuando vi la imagen pero la verdad es que la historia detras de ella Es otra, descubriremos el dia de hoy, me van a acompañar a adentrarnos al misterio detras de este tatuaje El tatuaje de PyPunk Un misterio que ni siquiera los dioses pudieron resolver, mas detalles despues de las 11 La historia esta asi, es la historia total porque yo me la se obviamente No, no, un suscriptor no se tatuo mi nombre, tranquilos para que luego no pongan en los comentarios Que esta pasando entonces amigo Es que asi hablan la verdad, asi hablan Yo me he topado con varios suscriptores y todos tienen esa misma voz Bueno no, por cierto virginidad ante todo Un saludo a mi brother que me la regalo Cuyo nombre es un misterio y siempre va a quedar asi Porque bueno no se lo pregunte pero muchas gracias Lo llevaré siempre en el corazon virgo Ahora si el misterio detras del tatuaje de PyPunk Como ya les dije no fui yo el que se tatuo PyPunk No fue un suscriptor el que se tatuo mi nombre Entonces quien coño lo hizo Un amigo de mi esposa que se la rifa pero ahorita les voy a explicar bien Un amigo de mi esposa empezó a hacer videos tipo de retos pero muy extremos Y cuando digo extremos no es de Ay como un chile habanero Tienes que ver Es algo un poquito mas subido Les voy a dejar su pagina aqui abajo por si quieren ver Es un tipo yakas No voy a decir pero los del yakas se la pelan Es como un yakas mexa en prieto Un yakas prieto pero chillo Si mas o menos es como la Si Bueno el empezó a hacer videos y empezó a hacer este tipo de cosas Y le dijo a mi esposa que Que mas bien mi esposa le dijo que yo hacía videos Y yo le dije en broma ojo Es que se los juro que era en broma Yo le dije a ver si muy chingon Porque si se las da de que va a hacer retos bien extremos Yo le dije ok Si se tatuo a PyPunk yo le hago promoción Y no fue risa fingida Tengo un chingo de tos y me dio risa Entonces se multiplicó Y es como una risatosa extrema satánica De lo Entonces se tatuo PyPunk en una pierna No es pincelín No es tinta china No es jena Es un tatuaje autentico Nunca se le va a borrar A menos que se lo tatue algo encima Una mancha negra o algo Nunca se le va a borrar Y yo al ver la imagen dije Coño osea Si alguien se Se tomo muy en serio Si se lo tomo muy en serio Yo Yo lo minimo que puedo hacer es el video Pero en serio Si alguien Tiene el valeverguismo Porque esa es la palabra Y perdoname tu Kid Friendly Youtube Que me estas viendo Perdón por la palabra Pero si hay alguien tan valeverguista En el mundo Que ni siquiera su piel le importa Que es capaz de hacer Que coño es capaz de hacer Aquí es cuando yo Me meto Y los meto a ustedes Demuestren que El otro día se me ocurrió Un hombre Muy básico No crean que soy muy Einstein para los nombres Pero les podría decir Punks Aunque no ojo No son Punks del movimiento Punks Sino por si en Punk Y PyPunk Así que no lleguen Cuando Tu no eres punk Tu no sabes nada De ese movimiento Toma Vayan abajo a la descripción Ahí esta su pagina de Facebook Y ahí pueden ver sus videos De los retos Se puso un pene Creo que con Osea se marcó un pene Con algo No se bien con que No se si Creo que es quemado Con un cuchillo O algo así Pero se puso un pene Se han cajado cosas en la piel Ha hecho cosas muy extremas Para su deleite visual Entonces Ustedes Yo quiero que vayan Lo visiten Dejen su pulgar arriba Dejen Apóyenlo Y ponganle retos Que ustedes quieran Que el haga Porque quiero Quiero ver Que tan valeverguista es Yo creo que va a llegar Un punto en el que digan No esto no lo voy a hacer Que digan que coma caca No se Que coma caca de perro O que encuentre No se Ustedes ponganle El reto que ustedes quieran Sean creativos No digan Que no Sean creativos Mándenle un reto Su página de Facebook Está aquí en la descripción En el primer renglón Así que no se preocupen No van a necesitar No van a buscar Ni siquiera Nada más Ahí está aquí abajito Sin albur Y le dan Y le ponen un reto Lo que ustedes quieran Vamos a ver Que es capaz de hacer El muchacho Ahí les voy a dejar El güey Las de Yaka se la pelan Según Vamos a ver si es cierto Y pues bueno Yo les dejo ahí Alguien se trató mi nombre Nunca lo esperé Pero bueno Se la rifó Se la rifó Yo lo único que puedo hacer Es aplaudirle al caballero Y desearle lo mejor En este mundo internet Y se la rifa Se la rifa Y no puedo hablar más Y no puedo Y no puedo Expresarme mejor En este video Porque ya me empezó A doler la garganta Estoy muy enfermo Y pues nada Apóyenlo banda Demuestran que los punks Si son Se la rifan Y que apoyan Y que son chidos Así que link en la descripción Póngale un reto Y vean sus videos A ver que es capaz de hacer Pero bueno Nos vemos En un nuevo video Un gameplay O lo que vaya a ser No sé Y pues nada Nos vemos en un nuevo video Brofist Ay que digo Ay te copias Y callate